Todos pusieron su granito de arena y hoy también estás vos acá presente también para aportar. La verdad que está buenísimo, o sea, yo llegué y me encontré con la cancha, no sabía con lo que me iba a encontrar y bueno, no es la primera vez que me tocaba venir a la Cava y la realidad, creo que todos lo sabemos, creo que cuando los chicos tienen para hacer un deporte, arte o lo que sea, es la manera para que no estén en la calle, para que tengan un objetivo, para que tengan un sueño en lo que quieran, en lo que quieran hacer. Y bueno, uno obviamente lo transmite desde el deporte porque es donde le tocó estar. Es lo que dicen siempre, sacarlos de... Incluidos en el deporte hace que estén menos horas en la calle, así que por ende, sí o sí es un éxito asegurado. Siempre lo que es un mundial o un juego olímpico hace que muchos chicos sean más fanáticos, se acerquen al deporte, pasó con el mundial de rugby de 2007, 2015, agarran ese fanatismo por la tele y se acercan al deporte. Así que va a venir bárbaro la cancha para cuando nazca todo esto en agosto de la locura por los juegos, así que ideal. ¡Gracias!